Bienvenidos a mi canal RosGurumi, ya estamos con nuestra muñequita de la semana que es Puka Antes de comenzar por favor no olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, regalarme su like y de compartir También las invito a que vayan y me sigan a mis redes sociales, se los voy a dejar aquí abajo en la descripción del video Para que vayan y me sigan Estos son los materiales que vamos a ocupar, es color rojo, color carne, negro Tijeras, marcador de vueltas Y miren, esta muñeca, este amigurumi yo lo hice con el gancho del número 0 Y la voy a realizar con el gancho del número 2 Si, miren, es más, aunque este sea del 0 y del 2 es más grueso El del 0 Que del número 2 Entonces yo quise escoger uno más pequeño Para que me salga un poco más pequeña No va a ser mucho la diferencia, pero que me salga un poco más pequeña Al final del video les voy a decir la medida de esta Ya cuando vayamos a armarla, ya terminada En el último video les voy a decir la medida de esta Puka y de la que realizamos Vamos a iniciar con los chongos Estos chongos son los que vamos a iniciar con estos dos Van a realizar este En la primera vuelta, ya saben, es un anillo mágico Y en el anillo mágico van a poner 8 puntos bajos Que va a ser la primera vuelta En la segunda vuelta vamos a realizar aumentos En cada punto Un aumento Al final de la vuelta vamos a tener 16 puntos bajos Terminamos la segunda vuelta En la segunda vuelta En la tercera vuelta vamos a realizar un punto Un punto y un aumento Y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta Un punto, un aumento Al final de la vuelta vamos a tener 24 puntos bajos Terminamos la vuelta número 3 En la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos y un aumento Y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta 2 puntos, un aumento Al final de la vuelta vamos a tener 32 puntos bajos Terminamos la vuelta número 4 Ahora de la vuelta número 5 a la vuelta número 8 Vamos a hacer un punto en cada punto de los 32 que tenemos De la vuelta 5 a la 8 Terminamos la vuelta número 8 En la vuelta número 9 vamos a hacer 2 puntos Y una disminución Y así nos vamos a ir todo alrededor de la vuelta 2 puntos, una disminución Al final de la vuelta vamos a tener 24 puntos bajos Terminamos la vuelta número 9 En la vuelta número 10 vamos a hacer un punto Y una disminución Y así nos vamos a ir todo alrededor de la vuelta Al final de la vuelta vamos a tener 16 puntos bajos Terminamos la vuelta número 10 En la vuelta número 11 vamos a hacer exactamente lo mismo Un punto, una disminución Todo alrededor de la vuelta Al final de la vuelta vamos a tener 11 puntos bajos Terminamos la vuelta número 11 Quitamos el marcador y cerramos Punto deslizado, cadenita y cortamos hilo Y de este van a realizar uno más para que sean las dos piezas que vamos a ocupar Y las vamos a rellenar bien No van a cerrar el... La pieza no la van a cerrar, así la van a dejar Y van a realizar otra más Con hilo rojo vamos a hacer la cinta La cinta es la que viene aquí en el... En los chonguitos es la que vamos a realizar Miren, si ustedes quieren realizarla ya hasta el último Ya que hayamos tenido todas las piezas Para que vayan a medir Alrededor del chongo Que les quede bien O quieren realizarla Miren, yo aquí en mi amigurumi Voy a hacer la cinta de 25 cadenas Voy a hacer 25 cadenas Y me voy a regresar Con 24 puntos bajos Si ustedes se quieren esperar Pueden esperar a que tengan la pieza ya hecha Y poder medir Y terminamos la cinta Y de esta van a realizar una más Para que sean las dos piezas que vamos a ocupar Si Con este mismo color vamos a realizar los chapetes Haciendo un anillo mágico De 8 puntos bajos Va 1, 2, 3, 4, 5 Cerramos Estiramos la hebra para cerrar el anillo Y cerramos con un punto deslizado Y cadenita Cortamos Y de este vamos a realizar uno más Para que sean las dos piezas que vamos a ocupar Ahora para realizar los bracitos Vamos a hacer En la primera vuelta Un anillo mágico De 6 puntos bajos Ya que hayamos realizado El anillo mágico de 6 puntos Vamos a hacer un aumento Y enseguida vamos a realizar un punto Y así nos vamos a ir todo alrededor de la vuelta Un punto, un aumento Al final de la vuelta vamos a tener 9 puntos bajos Terminada la vuelta número 2 En la vuelta número 3 Vamos a realizar un punto En cada punto de los 9 que tenemos Solamente la vuelta número 3 Terminamos la vuelta número 3 En la vuelta número 4 Vamos a Miren En el último punto de la vuelta número 3 No vamos a cerrar Vamos a cerrar en color rojo Sí Y vamos a empezar a tejer Pero por el bucle interior En color rojo Y vamos a realizar un punto En cada punto De los 9 que tenemos Solamente por el bucle interior Cortamos el hilo Ya no lo ocupamos Y así nos vamos a ir tejiendo Un punto en cada punto Solo por el bucle interior Terminamos la vuelta número 4 Ahora de la vuelta número 5 A la vuelta número 12 Vamos a hacer un punto En cada punto De los 9 que tenemos De la vuelta 5 A la vuelta número 12 Llegamos a la vuelta número 12 Vamos a cortar Eva Y ahora vamos a ponerle Lo que viene siendo aquí En la orilla Donde dejamos el bucle inferior El de afuera Vamos a hacerle La bastillita de la manga Y vamos a hacerle En cada bucle inferior Vamos a realizar un aumento Vamos a realizar un aumento En cada bucle En cada bucle Así todo alrededor Lo vamos a hacer todo alrededor Un aumento en cada bucle Terminamos Y vamos a unir Para cerrar Con un punto deslizado Cadena Y así va a hacer La manguita De este vamos a realizar otra más Para que sean las dos piezas Que vamos a ocupar Y estas son las piezas Que realizamos en este video Las primeras piezas Que fue el chongo La cinta Los chapetes Y los bracitos Pues espero y les vaya a gustar Lo vayan a realizar Paso a paso Junto conmigo Sale Bueno pues hasta luego Que tengan un excelente día